Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Un miras aquí y un F-15, el rojo es aliado y el azul es enemigo, yo soy un sub-27 y aquí los tengo ya en el radar, aquí podemos verlo, a la derecha tengo el miras aliado y a la izquierda el F-15 enemigo. Bueno, entonces, ahora mismo estamos en modo radiático, si paso a modo óptico, vemos que en un breve segundo, ahí está, vemos que tenemos firmas térmicas, en el caso del F-15 tengo menos firma térmica que el miras, perdón. Podemos ver ahí que también nos da intensidad de calor, bueno, pues ahí también los tenemos los puntos ahí, visualmente. Si yo bloco ahora mismo cualquiera de ellos en térmico, con la mira electro-óptica, aquí tenemos la electro-óptica, pues vamos a ver que simplemente me va a decir que está blocado y me va a dar autorización a disparar. En este caso, porque como estoy dentro del rango, me da autorización a disparar, ¿ok? Sin más. Yo no sé si es aliado, si es enemigo, si no, entonces como táctica podemos usar el modo combinado, que eso lo único que va a ser es cuando tienes algo blocado en el modo óptico o en el modo radiático, puedes suplementar con el otro modo. O sea, yo ahora mismo estoy en óptico, voy a activar el radar, ahí he activado el radar, aquí tenemos la confirmación de que el radar está emitiendo, y ahora veis que me sale ACB, de que esto es un contacto aliado y me quita el permiso de lanzamiento, ¿vale? Yo ya he detectado que es aliado. Aquí ahí yo lo considero un fallo, porque luego lo vamos a ver, ahora mismo solo me pone que está en el modo óptico, cuando es mentira, cuando tengo los dos modos. Podría ser así, no habría ningún problema, pero la cuestión es que si lo hacemos al revés, nos va a cambiar la nomenclatura. Lo vamos a hacer con el otro avión también, para que lo veáis. Paso al óptico, paso al óptico, ahí lo tenemos, bloco el óptico, activo el radírico, y veis que me sigue diciendo que es enemigo, me sigue dando permiso para disparar, y me dice que está emitiendo y tengo el óptico. Vale, pues esto viene bien simplemente para usarlo como un IFF y confirmar, pero también podemos usarlo de la otra manera. Lo encontramos en radar, no queremos que sepan que le vamos a disparar, porque tenemos misiles térmicos, entonces podemos pasar del modo radar al electroóptico, simplemente con el contacto, ¿no? Yo ahora mismo, hemos dicho que estoy en el radar y en el electroóptico, voy a soltarlo, me quedo solo... Bueno, aquí ya lo veis, ahora en este caso que lo he soltado, fijaros en la nomenclatura que os estaba diciendo, ahora me está hablando que efectivamente tengo el electroóptico activado y el radírico también activado, aparte de que estoy emitiendo, ¿vale? Voy a apagar el electroóptico, apago, activo solo el radírico, y esperamos a que bloco el F15, por ejemplo, ¿vale? Tengo mi permiso para disparar, lo tengo todo perfectamente, entonces yo ahora como táctica, el contacto sabe perfectamente que le he cerrado el blocaje, pues yo podría pasarme al electroóptico y simplemente seguirle con el óptico, ¿no? Si tuviese lectura. Entonces, ahora activo el óptico y ahora sí veis que en este caso de que lo tengo blocado, simplemente activando el óptico me ha salido la nomenclatura. Por eso opino que lo otro es un bug, porque no solo tenemos que fiarnos de esto y nos debería salir siempre la doble nomenclatura del electroóptico o modo combinado, por así decirlo. ¿Ok? Entonces yo ahora mismo podría apagar el radar y como veis no he perdido el blocaje, me sigue dando su permiso para disparar tal, ¿por qué no he perdido el blocaje? Porque evidentemente lo que está haciendo es mi radar ha iluminado ese contacto, mi sistema sabe que ese contacto está a 20 millas en tal rumbo y el sistema óptico, como le tengo apuntado, directamente va a iluminar a lo que ya tiene en el sistema. Ya sabe que está a 20 millas, pues va a buscar a 20 millas, a tal altura, a tal altura, pues con el láser le dispara. Y entonces estás iluminando con las dos cosas, con el radar y con el láser, con lo cual puedes apagar en cualquier momento uno de ellos que te sigue manteniendo el otro y por eso nunca lo pierdes. Lo podríamos perder si no tuviese la firma térmica suficiente, tuviese más frío, pues entonces sigue con el láser, pues no sabría dónde apuntar realmente y no podríamos medir distancia y le perderíamos. Pero como saben medir la distancia con el láser y con el radar, coinciden las distancias y la posición, pues intercambiamos. Simplemente esto es lo que os quería mostrar, no hay nada nuevo, simplemente como táctica ya para que penséis, como jugar contra humanos, lo blocas en radar, porque el radar te da siempre mucho más alcance de visualización, sabes si es enemigo, si es aliado, luego lo puedes pasar a electro-óptico, comprobar, apagas el radar, no, sí, lo mantienes en contacto y le acabas disparando un térmico, que normalmente va a ser más difícil que te detecten que le has disparado un térmico porque no tiene ninguna simbología, simplemente como no es un avión más moderno que sí detecte que le están apuntando con un puntero láser, pues entonces no van a poder con su RRR saber que le han disparado. Simplemente era eso chicos, quería, bueno, pues me apetecía hacer un poco esto más especial y ahí quiero dejarlo con el electro-óptico otra vez puesto, ¿veis? ahí, sí, primero radar, después óptico, se nos queda la nomenclatura, ¿vale? es el dato importante de hoy. Así que ahora sí chicos, suscribiros, darle a like, ser felices, chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.